El líder de los productores de caña CNC, Amado Orihuela Trejo, aceptó que como militante del PRI desde hace varios años, uno de sus derechos y aspiraciones es llegar a la dirigencia estatal del tricolor, luego que concluya el periodo del actual dirigente Guillermo del Valle, hecho que se dará en el mes de agosto. Manifestó que el Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor lanzará la convocatoria, pero aún se desconoce cuándo será publicada. La lideresa Beatriz Paredes influirá con su decisión en torno a este proceso, pero se espera el método de elección del nuevo dirigente PRIista, sea sólo de dos maneras, consulta la base o consejo político. Que de acuerdo a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, el presidente de nuestro partido a nivel de Estado, pues en el mes de agosto termina su legibilidad y por ende pues tiene que dejar el partido. Por el otro lado, en relación a tu pregunta, como militante PRIista que he sido y que lo he sido siempre, pues tengo mis derechos, mis obligaciones y uno de mis derechos es poder aspirar a ocupar esta dirigencia y obviamente estamos trabajando en el Estado para ser tomado en cuenta por parte de nuestra dirigencia nacional. La dirigencia nacional, la licenciada Beatriz Paredes va a dar su opinión, va a opinar pues de quién será el próximo dirigente del partido aquí en el Estado de Morelos. ¿Cómo tiene que llevarse a cabo esta renovación? Yo creo que no hay más que de dos maneras, por consejo político o una consulta a la base. Nosotros estamos y siempre estaremos en función de que sea una consulta a la base para que todos los militantes PRIistas del Estado de Morelos se manifiesten y sean ellos los que decidan quién quiere que sea su dirigente estatal. ¿A quién le corresponde lanzar la convocatoria? Al Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuándo se espera que salga? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, la dirigencia nacional nos pidió tranquilidad, estamos tranquilos, te digo ya legalmente el compañero del Valle termina en agosto su legibilidad ya como presidente del partido y yo creo que a partir de ahí tendremos la información por parte del Comité Ejecutivo Nacional de cómo se va a hacer la renovación y cuándo saldrá la convocatoria para que los que tengamos aspiraciones pues tengamos que hacer lo necesario pues para poder participar. Amador Iguela es uno de varios aspirantes a dirigir al PRI en Morelos, entre otros nombres que se maneja la misma Marisela Sánchez, a Víctor Saucedo Perdomo, Jaime Sánchez Vélez y al presidente municipal de Zacatepec, Gustavo Rebolledo Hernández. Con imágenes de Félix Fox para TVO Noticias, Angélica Tavares.